¿Podemos controlar nuestro futuro? ¿Está escrito en nuestros genes? ¿Dependemos de los demás o es una cuestión de suerte? Futuros, un nuevo debate con la participación en directo de Rafa Nadal y Roberto Menéndez. Este jueves a las 8 y media en Facebook Live en el perfil de Banco Sabadell.